Cuatro obras del artista mexicano Manuel Solano fueron incluidas en la trienal del New Museum de Nueva York, una muestra que en su cuarta edición se considera como uno de los más importantes escaparates de creadores emergentes de todo el mundo. Solano participa con retratos pintados en el 2017 en su estudio de satélite, exprofeso para la exposición que abrió sus puertas al público y que reúne la obra de 26 artistas y colectivos de 19 países hasta el próximo 27 de mayo. Titulada Songs for Sabotage, la muestra pretende abordar la conexión entre imágenes y cultura que estructuran la sociedad. Sintetizan muy bien mi producción hasta ahora, pero también la proyectan en nuevas direcciones. Para este cuerpo de obra cada pintura representó un nuevo reto, un nuevo método. De acuerdo con los curadores Gary Karrion Murayari y Alex Garenfeld, el trabajo de Solano se expande hacia territorios de anhelo, deseo, construcción de género y identidad trans, covers de canciones, vídeos musicales, películas, discapacidad y momentos recreados desde su imaginación. Las obras fueron creadas tres años después de que Solano fuera declarado como invidente como resultado de una infección contraída en relación a su condición de portador del VIH. Ahora Solano crea porque con cierta luz aún logra captar ciertos colores y formas. La ceguera digamos que me ayudó a ver de qué se trata mi trabajo y se trata de mí y me ayudó a ver lo importante que es eso en mi trabajo y en el mundo del arte. La exposición en Nueva York sucede luego de exitosas participaciones de Solano en la Feria de Arte Sonamaco y de una muestra individual en 2016 en el Museo de Arte Carrillo Gil de la Ciudad de México. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal de Nueva York, Notimex.